Grito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste A ti no valgo nada Te deslumbró más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Se no lo borrará A ti no valgo nada A ti no valgo nada Ya, hola, pa' qué hijo de chiquito Dale, vamos señores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¡Va la suerte para el chiquito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! Ahora le damos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí queda Ahí queda Ahí queda ¡Despega lo chorrito! ¡Jálalo al centro del arillo! ¡Eche la capitana! ¡Jálalo capitana! ¡Jálalo capitana! Por ahí está por Ales ¡A lo mejor a otro salón! Ahí va a ser humildad Si no Ahí queda ¡Uno! Uno, dos, tres ¡Ajá! ¡Que les quina a llover! ¡Habla suerte para que te vienes! ¡Claro! Ahí queda Ahí queda ¡Esa monja sin palabras! ¡Seguimos teniendo ¡Virre papa! ¡Virre papa! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¡Abracíquenle la marita! ¡Me fue la fe de la mía! ¡Se juro los vencitos con pena! ¡De hablar el mujer traes cristal! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete ¡Ocho! ¡Baja! ¡Mala suerte para que te vienes! ¡Ahí queda! ¡Esa puerta, puerta, puerta! ¡Aaah! ¡Un, dos, tres! ¡Luego! ¡Ahí queda! ¡Suele los vencitos de la tío capaz! ¡Capaz, capaz, capaz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito es la banca! ¡Eso! ¡Puro y jinete! ¡Un jinete que vencitos! ¡Un paro que le pelea y un jinete! ¡Que le pelea para mí y un jinete! ¡Venco al centro del anillo! ¡Venco al centro del anillo! ¡Je, je, je! ¡Qué bonito es la banca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito es la banca! ¡Aaah! 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 ¡Ahí queda! ¡Apienta la rompecorazones! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¿Quién eres, papá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ja, ja, 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 ja! Un toro que le juega y un girato que le pelea ¡Ay, que esta bonita monta! ¡Járalo, jálalo al centro del ladillo, papá! ¡Járalo al centro del ladillo! ¡Déjalo que juegue, hombre! ¡Járalo, lento! ¡Járalo con esa capa pelota el paso! ¡No tengas miedo, estás conmigo! ¡Ahí queda! ¡Ya contamos el circo de protección! ¡No, juega ese toro! ¡A jueg.com! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda todo! ¡Segundo ironazo! ¡Ah, sí! ¡Ah, ya, ya! ¡Asegúren, asegúren, alojada! ¡Asegúren, alojada! ¡Esta tiene fuerza! ¡Ahí queda todo! ¡Uy, ya, el rock, papá! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Jálalo, papá! ¡Jálalo, papá! ¡Jálalo, papá! Por ahí faltan uno o dos cabezales por ahí que estén listos. ¡Suéltale, suéltale, mi playa, muñeco! ¡Este toro se resuelva y este carrito se despelea! ¡Ahora, muñeco! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Bravo! ¡Aquí de su abecito! ¡Asegúrenla! ¡Asegúrenla bajada! ¡Asegúrenla bajada! ¡Venga los aplausos! ¡Venga los aplausos! 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ¡Ja, ja, ja! Un torito que le juega y un jinete que le esperrella ¡Eso! ¡Qué bonito y muy bonito! ¡Suéltale, Loreza y vuelve! ¡Y se pega los capítas! ¡Peguenlo este cerrito! ¡Venga los sueños! ¡Ahí ya se está! Cruciendo este travieso de la loma directamente de la colombia De los cercos de la loma Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Viven cabezales! Ya no vio más, señor de manero ¡Muérdeme la hija! ¡Lóximo aquí río! ¡Asegúrenme! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho! ¡Lleguen de la manita de María Purísima! ¡Lo que es jugarse el pellejo pelón! ¡Vengan los aplausos, vengan los aplausos! ¡Ay, claro que sí! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Ajá! ¡Cocina, chonero! ¡Lástima! ¡Y ahora machito, chingado! ¡Órale, pecatorales! ¡Lástima! ¡Hora, pecatorales! ¡De los tres, no hacen uno, chingado! ¡Fierros, papá, juega la capa, perrito! ¡Déjele la capa al perro! ¡Ahí queda! ¡Vengan los aplausos para el ganadero! ¡Déjele la capa al perro! ¡Aplausos para el ganadero! ¡Este sí es máquina de reparo! ¡Le hizo falta jinete! ¡Con todo! ¡Suscríbete al canal!